Música Josep Deutia, artista plástico peruano, nació en Lima en 1968. Su vocación se define por haber pasado por la Escuela de Bellas Artes, fundador del colectivo PoetArte. Sus muestras han sido presentadas en el Museo de la Nación del Perú y el Congreso de la República. Fue responsable de la muestra Mundo Borgeano en el homenaje a Jorge Luis Borges, donde participaron grandes artistas peruanos con la presencia de María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, finalista de grandes eventos nacionales e internacionales. Bienvenidos a Fortaleza Press Tiempo Cultural. Hoy hablamos de pintura y vemos pinturas con el artista plástico peruano Josep Deutia, difusor del Pop Art. A continuación, sus principales pinturas. Veamos. La muestra corresponde a El Quijote y el León. Vemos la imagen de El Quijote de Borges. Esta muestra se llama El Quijote y Rocinante. En imagen, este cuadro es Cristo en la Cruz. En esta muestra vemos a unas damas en la playa. El cuadro se llama Alegría de Vivir. Esta muestra lleva como nombre, Visiones del Quijote. El Quijote y Mariano. El Quijote. LaCuijote. El Quijote. El Quijote. CC por Antarctica Films Argentina